¡Bienvenidos a TDA News! El día de hoy les traemos una entrevista con una invitada muy especial. Ella fue rescatada de una granja lechera. Démosle la bienvenida a Clarita. Muchas gracias. ¿Hace cuánto que eres vegana? Toda mi vida. ¿Cuál es tu opinión acerca de la industria lechera? Mira Joaquín, afortunadamente no viví mucho tiempo ahí. Pero te puedo decir que eso es una pesadilla. Cuando nací fui arrebatada de mi madre. Me quitaron la oportunidad de alimentarme como cualquier bebé y usar esa leche que era para mí para comercializarla. ¿Algún mensaje para todos tus fans? Quiero invitar a todos a dejar de consumir estos productos que además hacen daño al planeta y a la salud del ser humano. Y busquen opciones B fetales. Muchas gracias por recibirnos. Y por favor sigan los consejos de Clarita. Esto fue TDA News con Joaquín López Moringa. Gracias. 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 Gracias.